¡Me encontráis bien! ¡Estamos requete bien! ¡Mirad a quién nos hemos encontrado! ¡Vaya! ¡A buenas horas, mangas verdes! ¿Qué? ¡Lo estarás diciendo en broma! ¡He pasado las peores horas de mi vida tras haberme caído en tus asquerosos túneles llenos de hojas y de fango! Bueno, misterio resuelto, Max. El ruido extraño era él. Estaba atrapado en uno de los túneles. ¡Exacto! ¡Bien está lo que bien termina! ¡Vamos, daos la mano, chicos!